La pelota en el área, la tiene Izquierdo, que no tiene oficio de delantero, perdió una buena chance, el centro está a gol, gol de Wanders Aguirre, el colombiano Aguirre, el centro que vino desde la izquierda, en contra Aguirre, solo en el borde del área chica, acomodó la pelota de Zurda contra el vertical izquierdo, y a los 41 minutos y medio, pasa a ganar Wanders, Aguirre, Wanders uno, Nacional cero, si no lo sentís, no lo entendés, otra vez le pusieron una pelota en el área nacional, y otra vez perdió, y además perdió dos veces, la primera la pelota quedó bollando, y no pudo definir uno de los agueros, como dijo Álvaro, le faltó oficio, pero volvió a derivar a la banda, volvió al centro, y esta vez el otro central, picando muy bien al área chica, el primer palo la empujó, y gana Wanders en la noche del Viera, y casi lo rompen todos los compañeros en el festejo de gol, se le tiraron arriba, lindo festejar contra el alambrado, con tus hinchas en frente, baila el bohemia en el Viera, que gana un a cero.